La marcha de conmemoración de la entrega del premio Nobel de paz a Colombia a las víctimas, al presidente Santos, a los señores de las FARC, a todos los que de alguna manera no han estado envueltos en el proceso de paz. Estamos apoyando a nuestro presidente y esperemos que el camino pedregoso lo pueda caminar como ha sido hasta ahora. Ya ahorita podemos vivir en paz en Colombia y tenemos la oportunidad de estudiar y salir adelante. Gracias, presidente Santos. Gracias. ¡Bravo!